Hey, estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies Hey, dime si es verdad, que por las noches me cuidaste en medio de la oscuridad Hey, soy yo otra vez, solo sé que tengo miedo pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas, que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve si no es, si no es que estés viendo Que nadie se salga si no es por tu reino Amén, amén, aquí está mi quietud Amén, amén, y quítame dolor